Como a mi mar me refieres y yo me suelto de lo bien que tú me quieres Siento tu boca y me pongo como loca cuando me besas, pierdo yo al que besas Veneno, aunque fueras un veneno a mi me resulta bueno Pues que amor es locura, aunque sea una locura seguiré siendo de angudia Y que me pongo Tú me conoces Abundo Como jamás me supo nadie y así me llevas a un fondo de una mirada por el aire Y aunque me digan que eres lo peor que me ha pasado, así es mi vida y no consulto si es pecado Siento tu boca y me pongo como loca cuando me besas, pierdo yo al que besas Veneno, aunque fueras un veneno a mi me resulta bueno Por este amor locura Por este amor locura Aunque sea una locura seguiré siendo de angudia Y que me pongo como loca cuando me besas, pierdo yo al que besas Veneno, aunque fueras un veneno a mi me resulta bueno Por este amor locura Por este amor locura Por este amor locura Aunque sea una locura seguiré siendo de angudia Y que mejor ¡Olé! ¡Olé!